Muy buenas tardes, información de interés, Roger Villegas con los detalles. Saludos amigas y amigas de Venezolana de Televisión, a esta hora nos encontramos en la sede del Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas, donde hace pocos momentos concluyó una reunión por parte de las autoridades de este ente comercial. De inmediato escuchemos declaraciones del presidente del CNE, Pedro Calzadilla. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela, con su permiso vamos a despojarnos de la mascarilla. Queremos comunicarnos a través de este medio, de este medio de comunicación, comunicarnos con un pueblo venezolano, para transmitirle informaciones importantes, relevantes. Acaba de concluir una sesión extraordinaria del Consejo Nacional Electoral. En esa sesión la hemos convocado y la hemos realizado para considerar un conjunto de solicitudes que nos han hecho llegar aquí a este ente electoral. Referido al cronograma de postulaciones para las elecciones venideras del 21 de noviembre, un grupo de organizaciones con fines políticos, partidos, agrupaciones políticas, han solicitado que consideremos la posibilidad de ajustar este cronograma de postulaciones para facilitar el trabajo, la tarea que les toca cumplir en esta fase del cronograma electoral. Luego de haber analizado puntualmente, meticulosamente, serenamente, estas solicitudes, el Consejo Nacional Electoral en su sesión de hoy ha acordado prorrogar el lapso de postulaciones que vencía el día de mañana 29 de agosto, lo hemos decidido prorrogar hasta el día miércoles 1 de septiembre. Es decir, esto significa que hemos extendido el lapso para la presentación de las postulaciones por tres días. Esta decisión busca ser coherente con lo que ha sido la política de este Consejo en el sentido de garantizar, facilitar, permitir de la manera más amplia la participación del mayor número de organizaciones con fines políticos, de partidos políticos en la justa electoral del venidero 21 de noviembre. Esta parte de esta decisión ha sido tomada considerando todos los detalles y las incidencias posibles sobre el estrecho cronograma electoral y el exigente cronograma electoral que está actualmente en desarrollo y luego de verificar y concluir que es posible provocar y producir esta prórroga sin alterar el cumplimiento de este cronograma, entonces, en virtud de eso, hemos acordado. Es un mensaje para el pueblo de Venezuela, para reiterar el compromiso del Consejo Nacional Electoral, queremos invitar a las organizaciones con fines políticos, organizaciones políticas, partidos políticos que se alisten, cumplan con el proceso que resta, en los días que resta, con el proceso de postulaciones, como ustedes saben, fase fundamental, estapa fundamental de todo proceso electoral. Nosotros reiteramos al pueblo de Venezuela el compromiso del Consejo Nacional Electoral en la realización de las próximas elecciones. Estamos trabajando arduamente para garantizar y para hacer buena la idea de que el próximo 21 de noviembre el pueblo de Venezuela pueda disfrutar, como lo ha hecho en los últimos años, de unas extraordinarias elecciones. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bien, escuchando declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, quien ha anunciado al país que en sesión extraordinaria las autoridades del ente comercial han anunciado extender el periodo de postulaciones hasta el próximo 1 de septiembre, el próximo miércoles. Esto, motivado a las solicitudes de las organizaciones con fines políticos, ha reiterado la convocatoria a las organizaciones políticas a realizar todo el procedimiento para postular sus candidatos y candidatas a las próximas elecciones del 21 de noviembre y ha reiterado que el Consejo Nacional Electoral está sumando esfuerzos para garantizar la convocatoria de todos los factores políticos de nuestro país. Es la información que podemos aportar desde el CNE en Plaza Caracas y con ella retornamos en contacto informativo. Adelante.